espero que se encuentren muy bien con una sonrisa grande con unos pensamientos positivos y unas emociones balanceadas yo soy cristina me da muchísimo gusto que estén ahí abajo están mis redes sociales siempre con una buena actitud alta frecuencia independientemente de las circunstancias y hoy vamos a hacer una meditación una pequeña meditación para calmar nuestras emociones pero algo muy importante a considerar son tres cosas cuida lo que ves en los medios de comunicación cuida lo que escuchas en los medios de comunicación cuida de quién te rodeas qué personas vienen hacia ti con chismes con cosas negativas con críticas hacia ti aléjate de ellas acepta críticas constructivas de personas que realmente sean sabias no no o sea fíjate en la vida de las personas antes de tomar en cuenta sus opiniones y siempre ten un criterio propio y ten una buena actitud hacia ti tu amor propio indudablemente esto va a ayudar mucho para sentirnos bien en nuestro campo emocional a continuación vamos a comenzar con la meditación te invito a que te sientes con tu espalda derecha en algún lugar que estés cómodo cómoda en silencio en paz en calma sin interrupciones busca ese rincón de paz y ya que lo encontraste siéntate en postura de flor de loto o sentado con tu espalda derecha o si es difícil estar sentado de alguna manera recuéstate con tus manos aquí recuéstate cierra tus ojos cierran sus ojos mirando el entrecejo siempre en todo momento y vamos a comenzar con tres respiraciones momento de comenzar ya que se sentaron y todo comenzamos inhalo por nariz exhalo por la boca inhalo por nariz exhalo por la boca Inhalo por nariz Exhalo por la boca Profundo Tres veces Después de las tres respiraciones Simplemente respiro por mi nariz Inhalo por nariz Exhalo por nariz Y voy hacia mi interior Empiezo a reconocer Esas emociones que traigo Las acepto, las reconozco Es momento de reconocer mis emociones Esa tristeza Esa pena Esa rabia Esa ira Esa culpa Reconócelas Tal vez te sientas incómodo Incómoda Pero debes de reconocer estas emociones Que son parte de ti Reconócelas sin juzgar Y siéntelas Siente las emociones Y acéptalas Están ahí Son parte de ti Acéptalas con amor Abrázalas Porque son parte de ti Están en ti Respira Y permítete sentir Siente la emoción Sin juzgar Siente la emoción Esas emociones Esas emociones están Y debemos de aprender A reconocerlas Acéptalas con amor Con respeto Con dulzura Con ternura Y reconoces Que tú tienes El poder De transformar De transmutar Esas emociones Sigues respirando Aceptando con respeto Con ternura Con amor Con dulzura Tus emociones Reconociéndolas Son parte de ti Están en ti Sigues respirando Tienes el poder De cambiarlas Sin importar Lo que haya pasado Tú tienes el poder De decidir Cómo vas a reaccionar Ante eso Tienes el poder De cambiar Tus emociones Transmútalas Sigue respirando Las emociones Son transmutadas Con tu respiración Y en lo que respiras Y transformas Las emociones Te visualizas Y te aceptas Y te reconoces Como un ser divino Como un ser de luz Dentro de ti Visualizas Destellos de luz Y esa luz Cada vez se hace Más fuerte Más potente Se expande Una luz blanca Una luz morada Esta luz Transmuta Todas las emociones Cada átomo De ti Cada célula De ti Cada órgano De ti Todo tu ser Te reconoces Como un ser De luz Divino Sueltas Las emociones Las entregas Al cosmos Ya transmutadas Sueltas Y liberas Sueltas Y liberas Sueltas Y liberas Y te haces Y te haces Consciente Que eres un ser De luz Un ser divino Tienes Tienes El poder La capacidad De transmutar Tus emociones Las entregas Al cosmos Las sueltas Ahora son parte Del pasado Solo del pasado Ya dejaron De existir Porque vamos A recordar Que el pasado No existe Agradeces Y te reconoces Como ser De luz Como ser Divino Agradeces Con ese Verdadero Sentimiento De gratitud Y te reconoces Como una Incandescente Luz Divina Despacio Vas Regresando Con tu Respiración Poco a poco Vas Regresando Despacio Abres Tus ojos Colocas Tus manos A la altura Del corazón Y hacemos Una reverencia Dando las gracias Namaste Muchas gracias Muchas gracias Por llegar hasta aquí Los invito A meditar Hacer sus Visualizaciones La meditación Tiene muchos Beneficios Ya los voy a Decir otra vez Aquí en el canal Transmuten Sus emociones Todo lo que vivimos Son aprendizajes Son experiencias Hay que aprender A ver el lado Bueno de las cosas En lugar De irnos Para abajo A elevar esa frecuencia Que estén súper bien Mucha paz para su vida Mucha luz para su camino de alma Y mucho amor para nuestro corazón Que estén súper bien Cuídense mucho Mis mejores deseos Hasta la próxima Hasta la próxima